Hola a todos, somos más que Pixels. Somos pocos, pero somos buenos. Hoy estamos con un nuevo vídeo, para hacer un gameplay de un juego que se llama Let's Go Rocket. También es una aplicación que está gratuita, es un juego nuevo que acaba de salir hace muy poquito, así que podéis descargarlo gratis en el App Store. Y como vais a ver, es un juego muy simple, de solo un toque. La he interesado, se habéis visto que es muy sencilla, pero también muy original a la vez. Así que simplemente tenemos que ir esquivando, perfecto, no como yo, que es la primera que me he dado. Tenemos que esquivar los objetos que nos encontremos. Oh, le da un poder, ¿no? Así, sin que nos toque. Vale, es un juego de estos infinitos. Es como el Doodle Jam, nos recuerda, que fue de los primeros. Bueno, al estilo, aunque es lo contrario, tenemos que saltar de no caernos. Y aquí tenemos que, madre, chicos, ¿uno? ¿Uno? Las penas, eh. Venga, ven, o sea, perfecto. Continuamos. Vamos a poner así. Como puedes entender, es como una especie de Flappy Bird en cuanto a lo nervioso que te pone el juego este. Es uno de los, pues, el típico juego de, como digo, de un toque, en que tenemos que ir avanzando todo lo que podamos, un juego infinito. Bien, acabo de pasar mi record, que no era difícil de superar. Toma. Ocho. No sé qué significará. Ocho. Es el que he superado ocho obstáculos, me imagino. Qué malo que eres, por favor. Bueno, ahora cuando lo pruebes tú, veremos si es verdad que es tan fácil. Qué malo que es. Vamos consiguiendo diamantes, que ahora mismo no sé para qué sirven, ahora los miraremos. Imagino que para mejorar o algo así. Muy bien, eh, muy bien. Sí, bueno. Si es que estás on fire, no te digo. De uno a dos. Sí, o sea, mira. Mira, de uno a uno y medio. Estoy de cero a uno, uno a cero. No quiero abusar, ¿sabes? No quiero que veáis aquí el final del juego hasta el nivel 300 que habrá. Pues mira, a ver. Después, después. No vamos a mirar, ya que estamos aquí. Configuraciones, mira. Facebook ahí. Anda, mira, si lo podemos poner en español. Ah, pon en ruso. No está mal. Permitir notificaciones no queremos. Esto no sé lo que es. Compartir datos. No comparto datos con nadie. El ranking, muy bien. A ver el ranking, a ver el ranking. Qué hay por ahí. El ranking, pero el ranking se nos va a ir de aquí. Bueno, muy bien. Vamos a jugar. Ah, bueno, podemos cambiar de cohetes. Anda. Ah, para esto sirven los diamantes. Vale, vale, vale. Para comprar unos cohetes nuevos. 200, madre mía. Bueno, bueno. Está bien. Vamos a seguir. Vamos a intentar hacer... Mira, está en español. Mira, anda, déjate. Aunque para un texto que pone tampoco... Venga, es la última vez y te dejo. A ver. Sí, sí. Ahora vas a llegar a 4.000. No, mira. ¿No recordes? ¿O no? Tres. Muy bien, eh. Muy bien. Highscore pone 8. Venga, un cohetes nuevo. Vamos a probarlo. Ah, venga. Venga, dale. A ver. Uf. Nivelazo. Vamos a ver, venga. Este está más bien como una especie de alien, el juego este. Qué guapo. Bueno, bueno, eh. No está mal, está chulo. Sí, sí. Bueno. Eh, bueno. ¿Estás fácil? Dime. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Es que lo toco este juego. Bueno. Oh, madre, madre. Madre, madre. Estoy impresionado con tu destreza. Jueguil. Ay. Eh, muy bien, eh. La culpa es de Duden. ¿Es fácil o no es fácil? Es casi fácil, sí. Bueno. A ver, espérate. Es que aún no he pillado el vuelo como va. No está fácil como parece. Bueno, el juego es entretenido, divertido, para pasarnos por ser un ratillo. Es, pues, un juego que no hay que... No hay que pensar mucho. No hay que pensar mucho. No hay que ser muy diestro. Ay. Bueno, sí, se queda bastante diestro, yo creo, eh. Aunque más que nosotros, seguro. De todas maneras, podéis dejar en los comentarios hasta dónde habéis llegado, cuál ha sido vuestra máxima puntuación. Incluso la podéis compartir en Twitter con nosotros. Lo tenéis también en la descripción. Y ahí, pues, miramos cómo lo habéis hecho vosotros y cómo... A qué nivel habéis llegado. Venga, vamos, a ver. Ahí, ahí. Ua, chaval. Eh. Venga. Sube, sube, sube. Ahí está. Bueno, adiós, adiós. Hala. Eh, bueno, estoy llevando un récord, eh. Bueno, mi récord, que no es difícil de superar. Bueno, a cero sí sobre... Es difícil, eh. Por eso no conforme vayamos. Mira, por favor. Estamos consiguiendo... Vistos de estos. ¿Cómo se llaman? Diamantes. Oye, mira. El que llegue a Diamante8, que lo ponga en Twitter. Porque esto es imposible. Haces ahí una captura de pantalla y la compartís con nosotros. Y la retuiteamos para que la gente vea que... Que se pueda hacer más. Ah, venga. Pues eso ha salido de la nada. Por favor, venga. A ver, venga. Vamos a ver, vamos a ver. A ver hasta dónde podemos llegar. Punto de acción media, que es bueno. A ver. Ahí. Vamos, en el Flapper también la gente llegó a 300 y eso. Y más. Ay. Venga, el último vuelo ya lo dejamos. Simplemente es para que vierais cómo es el juego. Que tampoco tiene mucho misterio. Madre mía, uno más, uno más. Es que ves, adictivo, ves. Adictivo, adictivo. Y bueno, está bastante chulo. Bueno, bueno, lo dejamos aquí. Ya está. Bueno, aquí, como os hemos dicho, Let's Go Rocket. Lo podéis descargar en la descripción. Tenéis ahí todos los comentarios. Compartid con nosotros vuestras fotos y vuestro ranking que habéis llegado en Twitter. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dale al like si os ha gustado este vídeo y suscribiros a nuestro canal. Si aún no lo estáis. Hasta luego. Adiós.